La música de estreno, esa noche Tema que no dice se llama, la bautizamos como la cumbia La cumbia del gallo loco Tema nuevo, disco nuevo Iniciamos ya Oye que su amor, oye que su amor Andale, para mis reingados Que somos a la con logos, organizados Andale, el grupo super C Y la cumbia del gallo loco, si se llama, si la bautizamos Concha, mandame un saludo para Por los Cholos Los Crazy Brothers Santa María María Mote Y la MLO Barrios de los Milos Ante Petrus Ese cazador es cabrita Pan Choncho Centavo Chester Ese Chimino Por veja Palto Miño Pico El Tron Ese Pistancho Todos los que me mandaron hoy en siempre La huella de Conchon Es el Cruz Chiganazo para ellos Allí con mi compadre Allí con Conchon 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 ¡Achigao! 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 ¡Achigao!